Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, sigue arrasando con 48% en las preferencias electorales de acuerdo a la más reciente encuesta de reforma. Aunque de acuerdo con la medición, la mayoría de los electores piensa que el proceso electoral está siendo intervenido por Peña Nieto, el líder de Morena mantiene su ventaja frente a Ricardo Anaya, quien se coloca como segundo lugar con 30% de intención del voto y José Antonio Mid, quien está en tercer sitio con 17%. El 48% de los encuestados tuvieron una muy buena opinión de López Obrador, a quien consideran como el que más se preocupa por la gente, quien mejoraría la economía de las familias, el más capaz de gobernar, quien reduciría a la corrupción, mejoraría la educación y combatiría el narcotráfico y crimen organizado. En contraste, José Antonio Mid es quien acapara los atributos negativos, pues la mayoría considera que solo beneficiaría a influyentes, quien miente más, quien le haría más daño al país y es un peligro para México. En la pregunta ¿Quién representa mejor el cambio que usted desea? El 54% indicó que Andrés Manuel López Obrador, 31% consideró que es Ricardo Anaya, 6% dijo que ninguno y 9% no lo sabe. Aunque los encuestados dijeron que Ricardo Anaya le ganó a Andrés Manuel López Obrador 26 contra 21 puntos porcentuales en el primer debate presidencial, el 79% consideró que la discusión no cambia sus preferencias electorales. A pesar de que se ha intensificado la guerra sucia en contra de Morena y Andrés Manuel, parece que nada los detiene para una probable victoria en los próximos comicios del 1 de julio. ¡Gracias!